Durante 8 meses la joven Katherine Contreras ha luchado incansablemente para una cirugía que requiere de manera urgente su pequeña hija para mejorar en su caminar. La nueva EPS al parecer estaría demorándose en el proceso de autorización para llevar a cabo este procedimiento quirúrgico en la ciudad de Bucaramanga. A Isabela se le debe practicar una cirugía de corrección de cadera paralítica, la cual después de 8 meses de dilatación con la nueva EPS, porque en verdad se han puesto muchas trabas y mucha dilatación para el proceso, ya salió la cirugía, estamos programados para este lunes 23 de mes de mayo para la cirugía. Resulta que nos falta una autorización, o sea, después de todo un proceso falta una autorización que sea dirigida para la clínica La Riviera por concepto de honorarios médicos. He estado estas dos semanas anteriores insistidas en la nueva EPS argumentando la necesidad y la urgencia de esta cirugía de mi hija, puesto que sus caderas ya están muy pronunciadas hacia el exterior. Es una niña que necesita una cirugía, o sea, es urgente, no es que yo quiera presionar, no es que yo me base con ustedes y frente a otros medios para yo hacer alguna maniobra, alguna pirueta. No, es que en verdad mi hija lo necesita y yo ante ustedes expongo que si mi hija no se le practica esta cirugía este lunes que ya está programada, hago responsable a la nueva EPS directamente por mal proceder. O sea, es una inteligencia administrativa, o sea, por un protocolo que ellos internamente tienen que realizar, no le han dado agilidad y por esto mi hija está dispuesta a que no se le realice dicha operación, que vuelvo e insisto, es una cirugía fundamental para mi hija. O sea, no es un capricho, no es una idea loca que tengo yo como su mamá, sino que verdaderamente para que mi hija pueda realizar una marcha completa, un gateo completo, ella debe ser asistida por medio de esta cirugía. Entonces me dirijo hacia la nueva EPS, por el amor a Cristo, pónganse la mano en el corazón, Isabela es una niña que necesita, Isabela es una niña con una displasia de cadera paralítica que necesita ser corregida de manera urgente. Termino esto con la intención de que sepan la profundidad de este proceso, o sea, son ocho meses, ocho meses de dilatación, ocho meses de espera, ocho meses de pelea con tutela y estamos a un paso, o sea, yo no puedo creer que se me vayan a tirar el proceso después de ocho meses por una autorización. Por el momento, Katherine espera que la entidad prestadora de salud cumpla con lo pactado y autorice lo restante para el desarrollo de la cirugía, ya que teme que se cumplan los plazos y se cancele todo el proceso logrado hasta el momento. Almacéen Más por Menos, precios especiales para mayoristas. Comienza tu negocio con nosotros, ropa para damas, caballeros, niños y niñas, ropa interior y madres gestantes. Ofrecemos instecréditos para comprar de la manera más fácil. Calle Quinta, 1447 Agua Chica, celular 311-316-4887. Vístete a la moda con Almacén Más por Menos, siempre pensando en ti. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.